Bueno miren, eso que ustedes ven ahí, eso es la salsita esta, picante, esta de jalapeña con tomate y tomate, y esta es una salsa que se echaba una de ajo, pues yo hacer a los pollos, por encima, miren. Corre peligro, lo que sea, por culpa mera, antes de él poner esa quereja de Villamago, de lo que es federal. Yo no estoy comiendo arroba, estoy viendo, pero de vez en cuando, mi dominicano tiene que comer arroba o no se muere. Por eso está muy caliente, soconcitos, ya saben. Quieras mostrar lo de la salsa, veis.